Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo día sábado aquí en escenario regional por las pantallas de Evolutiva TV. Como todos los sábados tenemos invitados increíbles del mundo del arte, de la cultura, del espectáculo, invitados de muy buen nivel, y nos habían preguntado el otro día, la gente que nos está viendo, que se está conectando, que por qué a veces, y solo a veces, tenemos un solo invitado y no dos como siempre. La respuesta se las voy a dar ahora, porque hay ciertos artistas que tienen una trayectoria tan grande, que están más arriba de las estrellas, que es imposible que los tengamos con otro compañero al lado, porque una hora se hace muy poco para preguntar todo lo que tenemos que conversar con él. ¿Cierto mi querido compañero Marc Ferrero? ¿Cómo estás tú? Bien, pues bien, bien. Oye, aparte que igual recordar a este actor desde 1991, 92, por ahí, con Amame, pasando por mujeres de lujo, después una socia, que era un fresco de raja, para no decir otra cosa, y lo mataron en la última televisión. Pero no adelantís, porque lo voy a presentar primero, porque se merece una presentación. Acuérdate que aquí los que hemos tenido de uno han sido solo Alejandro Trejo, Pablo Herrera, y ahora este tremendo actor de televisión, teatro, cine, poquito cine, vamos a conversar con él, porque también poquito cine, porque quisiéramos verlo más en la pantalla grande. Lleva más de 30 años de carrera artística, podría estar toda la noche contándoles de su trayectoria, pero lo vamos a conversar con él. Primero, quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación de manera muy humilde. Bienvenido a nuestro escenario regional, mi querido Álvaro Morales. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la acogida, primero que nada, Omar, Vanessa, bueno, y todo el público que los ve, que los escucha, sobre todo porque creo que es súper importante llegar a regiones, creo que una de las cosas buenas que ha tenido esta pandemia es que la conexión por internet, digamos, o en este sentido de esta forma, como más virtual, ha permitido que uno pueda llegar a lugares donde antes no habría llegado, porque, y de hecho con las obras de teatro nosotros hemos podido capitalizar eso, cuando hemos hecho, bueno, yo he hecho una sola obra por, ¿cómo se llama esta cosa? Zoom. Por Zoom. Por Zoom. Gracias, muy amable. Yo soy súper poco tecnológico. No te preocupes. Me cuesta, digo. Entonces, la experiencia fue, más que nada, el haber podido tener contacto con gente de Magallanes, de Punta Arena, gente del norte, Arica, Iquique, gente de Isle Pascua, incluso niñas que estaban, o gente chilena que estaba en el extranjero, que de otra forma no podría llegar, como Santiago es súper acotado y está como muy atomizado acá todo, es muy difícil llegar a la región. Así que los felicito por esta iniciativa. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Como decía al principio, hay ciertos artistas, todos son maravillosos, hemos tenido tremendos, pero hay algunos como tú, que ya están más arriba de las estrellas, entonces hay que darle un espacio... Ay, me estoy cayendo ya. No, ay, por favor, por favor. Oye, Alvarito, ¿cómo ha sido esta experiencia de actuar por la pantalla? Porque lo hemos conversado con algunos colegas tuyos, hay algunos que han dicho que no lo pueden hacer, que definitivamente no se sienten preparados, y hay otros que lo han encontrado bastante entretenidos. ¿Cómo ha sido para ti? Muy complicado. Yo soy de los que no me gusta para nada. Bueno, por lo que te explico, yo soy absolutamente análogo, no soy nada digital, y por lo tanto creo además que el proceso creativo, sobre todo en el teatro, que es mi alma mater, tiene que ser en conjunción con el público en vivo. Hay algo que tiene el acto vivo que es irreemplazable. Entonces, quedamos en esta cosa de adaptarnos, pero un poco a medias tintas, entre lo audiovisual y lo que es de forma presencial. Y es un fenómeno totalmente... Ni siquiera está... Puede que evolucione, y creo que va a evolucionar. Yo creo que es una oportunidad para que evolucione. Pero no sé si a mí me interesa ese lenguaje, ¿te fijas? Y lo otro es que, como te decía yo, la cosa buena es justamente poder llegar a gente que de otro modo no podrías llegar, ¿te fijas? Gente de región... Porque ustedes después de estas obras hacen un conversatorio, ¿cierto? Y tienen interacción con el público, pero eso también lo hacían en vivo, ¿cierto? En tabla. Sí, pero era menos, se daba menos. ¿Te fijas? Como uno que terminaba y a veces te encontraba con público fuera, pero no había esta cosa como de reunirnos todos en un solo lugar. ¿Te fijas? Que es como esta... que es la web. Pero tiene algo interesante que yo todavía no termino de acostumbrarme. Bueno, cuando nosotros le hicimos la obra, la hicimos grabada. La grabamos, cada uno con un celular, en fin, y la armamos, y después eso se dio. Pero yo no he tenido la experiencia del vivo. Y eso lo encuentro... debe ser súper angustiante. Yo ahí no me siento preparado para nada, te lo digo honestamente. Oye, Álvaro, ¿y cómo han sobrevivido ustedes los artistas, no solo los actores, los músicos, y también los que están detrás de todo esto, como los escenógrafos, maquillaje? Ahí el detrimento yo creo que ha sido... O sea, bueno, yo creo que van a pasar varios años en recuperarnos. Sobre todo por la gente, como dices tú, que está anexa, porque uno es como un poco lo que se ve, digamos, en la cara, ¿no? El rostro visible. Pero todas las personas que trabajan detrás de los proyectos y detrás de uno, es muchísima gente, maquilladores, trans, moya, gente de publicidad, en fin. O sea, hay toda una maquinaria que está en este minuto cesante. Y eso te estoy hablando... En el teatro es casi el 100%, güey, el 99%. En la tele, un poco menos. Son otros rangos también económicos, ¿no? Porque son otras producciones, son más grandes, en fin. Pero aún así yo encuentro que el deterioro ha sido macabro. O sea, esa es la verdad. Yo creo que va a costar bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que este es una... O sea, digamos, las políticas del Estado no conllevan a la cultura. ¿Te fijas? No están depositadas en entender la cultura como un bien común, social. Y que esté ligado a la educación. Piensa que está escindido y que la cultura es algo elitista. Y mientras eso no se cambie, va a ser muy difícil que nosotros podamos subsistir, digamos. Ahora, yo estoy en otro rubro en este minuto y yo me salí por otras razones, digamos. Lo que pasa es que me tocó justo esto, digamos, en términos de coyuntura. Pero las razones por las cuales yo me salí fueron otras. Y ya llevo ya dos años ya dedicándome a la cocina, ¿te fijas? ¿Y se puede saber por qué? Sí, por supuesto que se puede, obvio. Porque me aburrí. No, 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 no. No, no, no. Es porque cumplí 50 años y cuando cumplí 50 años... ¿50 años ya? 52, voy para los 53 ahora. Ya, ha pasado tiempo. Pasa rápido. Oye, si ya llevamos casi dos años pandemia. O sea, no, ¿un año pandemia ya? Sí, pero digamos que no cuentan sus años con pandemia. Hay que descontarlo. No, pero digamos, también son oportunidades que se te presentan, ¿no? Entonces, pero el asunto es que cuando cumplís 50 y ya venía cierto deterioro del mercado, sobre todo en términos audiovisuales, ¿no? Hace rato que se estaba, yo creo que está en una evolución todavía, el terreno audiovisual como trabajo. Entonces, las teleseries ya dejan de producirse como antes, se estaba en la búsqueda de otro lenguaje, empiezan a aparecer los soportes como Internet, Netflix, qué sé yo, todo lo que es a través de YouTube, ¿te fijas ahí? Empiezan a generarse otro lenguaje. Entonces, obviamente hay un deterioro y un decaimiento, ¿no? Yo creo que la televisión abierta no ha sabido todavía reinventarse bien para poder competir a ese nivel. Eso es lo que venía ocurriendo ya hace años. Yo te digo, por lo menos, unos 7, 8 años que venía ocurriendo este deterioro. Y entonces yo dije, bueno, mira, cumplí 50, creo que ya prácticamente sin parar, estuve 30 años trabajando, tal vez, incluso tal vez un poquito más. Y dije, ya está. O sea, voy a tirar los dados nuevamente, voy a dedicarme a otra cosa, y quería cumplir un sueño, en el fondo. Mi hija ya está grande, en fin. Y quería reinventarme, de alguna forma, en el buen sentido de la palabra. Quería volver a hacer otro oficio que me apasionara y que realmente fuera algo que quisiera hacer para el resto de mi vida. Y que me llevara a otros lugares, a otras cosas, a otra gente, a otros ambientes. Y por eso me dediqué a la cocina. Julieta es tu hija, ¿cierto? Julieta es mi hija, sí. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 25. ¡Ah, es grande! ¿Y trabajamos juntos en la cocina? Trabajamos juntos, creativamente, porque bueno, nosotros armamos entre medio una... Fue un súper buen momento, pero armamos una productora audiovisual. ¡Súper buen momento! ¡Súper buen momento! ¡Súper buen momento! Uno no sabe, uno no sabe qué va a pasar. No, sí, lo que pasa es que hoy en día está todo parado, ¿cachai? Por eso los canales le están repitiendo todo y está todo el mundo como haciendo refritos de cosas, porque nadie quiere tirar todavía la carne a la parrilla con nada nuevo, porque está todo como muy volátil, ¿no? Oye, Álvaro, pero ¿no extrañas el actuar? Uno se imagina que el actor es como, no sé, como que ama tanto su profesión que lo debe echar de menos, o en tu caso no es tan así. No, no, porque ahora este es mi centro. Pero no por nada que tenga, nada, o sea, digamos, yo sigo siendo actor, digamos. Uno cuando tiene un oficio, tu oficio está ligado con tu experiencia de vida más profunda, ¿no? Más sutil. No es que yo me levanto a la mañana y me ponga un mameluco de actor o un mameluco de cocinero, ¿cachai? Es parte de mi quehacer en la vida, por lo tanto no está escindido de mí, ¿sí? Lo que yo hago nutre lo que yo soy, pero lo que yo soy no es lo que yo hago, ¿no? Entonces, en ese diálogo es donde yo me encuentro ahora y donde me he encontrado durante muchos años siendo actor y sigo manteniendo los vínculos con la actuación y el teatro va a seguir siendo mi alma mater, que es mi casa, digamos, y siguen siendo los actores, mi familia, ¿te fijáis? Eso no ha cambiado, simplemente sumado a otras cosas. ¿Y el cine, Alvarito? Porque al principio comentabas que tú habías hecho poco cine. Sí, 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 muy poco. ¿Cuál es tu relación con el cine? Bueno, igual tengo un récord. Viví hasta ayer esa cosa como hito muy extraño y bastante como curioso, por decirlo lo menos, sobre todo en este país, yo tengo el rango de haber hecho la primera película de terror chilena. ¿Y qué era? ¿Y el fantasma? Casi. ¿Estás en serio? Sí, por fin. Sí. La primera, exacto. Oye, qué buena memoria tiene, ¿eh? Con Jorge El Guimpo. Sí. Ángel Negro. La primera película de terror chilena. Y es gracioso porque ahora se cumplieron, creo que se cumplieron, no sé cuántos años de... ¿Cuántos años? Y algo fue esa película, el 2000. El 2000, Ángel Negro. Veinte años, pues claro. Veinte años. Veinte años. Veinte años que se cumplieron. Sí, porque me hicieron un foro, todo un cuento, ¿cachai? Ya. De ser la primera película de terror chilena. ¿Por qué yo no incursionaba más allá? No, fíjate que creo que no es lo que... A pesar de lo que yo amo el cine, de hecho yo quería ser director de cine, por eso llegué a la actuación. La actuación para mí fue un accidente solamente. Un lindo accidente, un hermoso accidente. Pero yo quería ser director de cine, ese era para allá iba yo. Entonces el cine era mi pasión en ese minuto. Y la verdad es que, mira, después, honestamente, como me tuve que relacionar como actor con el cine, creo que no es un registro que me acomode. Esa es la verdad. No, no. No hay ningún prejuicio, te quiero decir. Entiendo. ¿Omar? No. ¿Omar? Es que lo vi levantando la manito. Te estoy lateando. No, 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 no. Es que lo que pasa es que... O es una mosca que estás tratando... No, yo también tengo una mosca acá, igual tengo una. Lo que pasa, Álvaro, es que yo de lunes a viernes yo hablo en este canal. Entonces, este espacio de la vanesa, yo soy así como el bandejero. Ah, ok. Entonces, yo dejo que la vanesa se luzca. Ya, perfecto. Oye, qué onda, como que yo necesitaría lucirme, por Dios. No, pero en buena, en buena. Ah, en buena, en buena. Lo que pasa es que Omar Ferrero me está tratando de... Está tratando de vengarse de todo el daño y perjuicio que yo le he ocasionado durante los meses que llevamos haciendo escenario regional. ¿Por qué? Porque le quitas mucho... No, me maltrata. Me maltrata. Entonces, igual la gente lo agradece ese maltrato. Entonces, oye, así, oye, weón, oye, weón, mándala, weón, weón. Así, ¿cachai? Oye, estamos en vivo, la gente nos está viendo. No le conté a las personas, la ropa suce se lava en casa, Omar Ferrero. Pero además estamos conversando con Álvaro y estamos hablando de su tremenda trayectoria. Oye, Álvarito, tú hiciste... Yo quería hacer una pregunta, pero si lo que pasa... Pregunte, pregunte. ¿Quiere hablar, Omar, por favor? Yo soy un fiel amante de las tres series. Yo me acuerdo que en 1993 yo estaba en Punta Arena. ¿Ya? Cuando tú debutaste ahí en Ámame. Ámame, sí. O con... Pues en 93, ¿eh? 93. 93. En 1993. Yo en la fecha no la tengo perdida ya. Ah, incluso fue... En ese tiempo en Punta Arena, hasta el día de hoy, hay un tema que hacen del niño lisiado. ¿Ya? Y fue una chica que era hermana del Jota, no me acuerdo cómo... Ah, espérate, no, la... Ay. Oye, me estás poniendo en graves aprietos. No, no. Ay, por Dios. Ya me voy a acordar. Sí, ya. Entonces, entonces, y uno va recordando, va recordando, incluso TikTok sale su cupira, que tú también estuviste ahí como rey mundo, en su cupira, ahí cuando querías abrir la sala, como la libertad, y ahora... Recuerda de todo. Sí, en 1994 fuiste hermana de Carolina Fadich, y en Oro Negro fuiste el pololo de Carolina Fadich. Exacto. Oye, ¿qué te sucede que, yo como amante de las tres series, porque yo soy un amante de las tres series, ¿qué te sucede que, escucha, que TVN y Canal 13, que hace dos semanas atrás se cumplieron 40 años de la maestra, ¿qué te sucede que esos canales que han sido clásicos, que ya no tengan... Área dramática. Área dramática. Bueno, eso es lo que... Sí. Bueno, es un poco lo que estaba tratando de explicarte, esa es mi visión, ¿no? Yo creo que hay, obviamente hay una infinidad de factores que influyen, que han influido, digamos, que no es uno, digamos, sino que han sido varios que se han ido juntando y que finalmente terminan en este como, no le digo deterioro, pero sí en este cambio un poco del mercado, ¿no? De la oferta del mercado y cómo se mueve la televisión abierta en términos audiovisuales y cuáles son los contenidos que, en el fondo, que a ti te van a entregar o que la audiencia quiere percibir, ¿no? Porque hay un debate que siempre es constante, que nosotros damos lo que la gente quiere, ¿te fijáis? O nosotros ofrecemos y que la gente decida. ¿Te fijáis? Hay como todo un debate ahí, ¿te fijáis? Sí, que en el fondo es el huevo o la gallina. Sí. Entonces, ¿te fijáis? Entonces, un poco lo que pasa es que mientras la televisión abierta se rija con las normas del mercado, todo va a estar dependiendo de eso. Entonces, las propuestas creativas más arriesgadas, tal vez que puedan ser interesantes, no a corto plazo, sino a largo plazo, no llegan. ¿Por qué? Porque no hay auspicios que lo puedan pagar, porque no hay proveedores que se arriesguen, ¿te fijáis? Y eso, en algún momento, la televisión, la teleserie, propiamente tal, que las teleseries finalmente salvaban las pérdidas de los canales de televisión. Exactamente. O sea, era así de heavy. Una teleserie que le iba bien, pagaba la pérdida de todos los otros programas. O sea, así de importante era, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no se capitalizó nada de eso, te fijáis? O sea, la mala administración, en definitiva. Claro, yo creo, yo creo también. Porque tú tienes razón cuando dices que al nacer en el mercado audiovisual, nacen otras plataformas, por tanto, la publicidad se empieza a invertir en otras plataformas. Deja de ser solamente en la televisión. Y aparte que la televisión es bastante masiva, y lo que era publicidad, era tremendamente caro anunciar en televisión, porque llegaba a un mercado muy amplio. Por tanto, ahora las estrategias de marketing y publicidad se deciden como segmentación. La segmentación es más profunda que antes. Y están las nuevas redes donde son medios tremendamente segmentados, que es muy fácil llegar a tu mercado objetivo, a tu target final, sin este rebalse que producía la televisión. Por tanto, siento que tu cuestionamiento es, más que nada, en la administración de aquello que estas utilidades que lograron obtener, que eran tremendas, porque realmente las teleseries eran un gran mercado. Y cómo llegamos al nivel de que hoy día solamente mega tenga área dramática. Es una cosa realmente impresionante. Es terrible, porque además pensando que TVN sigue siendo un canal estatal, digamos. Y que se le ha inyectado presupuesto, casi todos los años le siguen y vuelven a inyectar, y vuelven a inyectar. Y además, bueno, obviamente administración tras administración. Ahora, yo creo que tu análisis, que es mucho más avesado que el mío, apunta exactamente a lo que ocurre, digamos. Que es una cosa multifactorial, pero también independiente, digamos, quién lo hizo mal o quién lo hizo bien, que no tiene mucho que ver con eso, sino como la poca capacidad de ver esto a largo plazo, y haberse adelantado, y haber entrado en las nuevas plataformas de una manera mucho más creativa, más adecuada, más arriesgada. Pero como todo, de alguna manera, estaba guiado por lo económico, que está bien, si yo no digo que no. Yo siento que la televisión, primero que nada, es un mercado, ¿no? Sí, sin duda. Es interesante, porque alguna vez cuando hubo una disputa, y hablaban de, digamos, entre los actores, qué sé yo, cuando estaba un poco en crisis, al principio, al principio cuando estaban en crisis las áreas dramáticas, se hablaba del producto artístico. Yo les decía, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo, más que producto artístico, esto es un producto creativo. Otra cosa. Porque está bajo las leyes del mercado. Y bajo las leyes del mercado, el producto artístico como artístico se ve bien poco, porque está regido por otras leyes, que no rigen al arte en general. Exacto. Aparte, el caso... Perdón. Disculpa, Loro. Aparte que el caso tuyo era un caso muy especial en este momento. Yo soy muy especial. No, no, porque tú eres... Tengo entendido que estás andando al circo La Montini, que sales como Lucho, como garzón, y después se fue al circo. Pero un ratito más están remitiendo rompecorazón, que eres un joven, o sea, tú eres el caso chileno de Benjamín Button, que va rejuveneciendo. A medida que pasan las horas, pues... Sí, pues a medida que pasan las horas... Voy rejuveneciendo. Un rato más, vamos a estar hablando así con el Álvaro. Oye, y no pasará, porque además que pasa una cosa tan curiosa, otra cosa curiosa, es que estoy saliendo en tele estos últimos dos años, mucho más de lo que salió en los últimos 30 años. Pero lo bueno es que van recibiendo ustedes, Lucas, a medida que van apareciendo esta ley. Yo la encuentro espectacular de lo que lograron ustedes. O sea, es muy bueno. Sí, la actora hizo una muy buena gestión, la ha hecho hasta el día de hoy. Pero claro, igual tampoco es tanto, digamos. No, pero salva. Alcanza para los muchos. Por lo tanto, más que para uno, digamos, es para la gente que a veces no ha tenido los actores más viejos. Digo más viejos, ahora me cuesta decir más viejos, porque ya no es el rango etario, pero... De más edad que yo, hay algunos que no tienen previsión, que nacieron bajo otra dinámica. Otras condiciones, sí. A ellos que les llegue algo, para mí es fantástico. Es súper bueno, sí, es muy bueno. Un de Chile Actores maravilloso. ¿Quién está hoy día presidiendo Chile Actores? ¿La Esperanza Silva? No, la Esperanza se supone que siempre está. Ahora no sé cómo está la batuilla. Hace rato que... Bueno, estamos todos encerrados en la casa. Pero sí, pero es un staff de actores y actrices y lo han hecho bastante bien. Digamos, hay muy buen consenso, tienen muy buen equipo. Oye, Álvaro, yo te quería preguntar respecto a tu personaje de Malo, de Martín Ortuzas. Porque también te vimos poco de Malo. O yo por lo menos te vi poco de Malo. Y ganaste el premio Apes por ese personaje. O sea, significa que lo haces Regio de Malo. Sí, lo gané por ese personaje. Y hubo otro personaje también que estuvo nominado, que fue el de Lucio... Pero no a Lápez, a otro. Que fue el de Lucio Santo Domingo, también estuvo nominado. Que también era bien malo. Pero no pudo ir. ¿Viste? Parece que en lo malo, ahí resaltáis profundamente. ¿O son los personajes malos en general? Los que resaltan. Yo creo que es lo que tú dices. En general los personajes malos son menos estereotipados. Y tiene uno más donde poder ampliar un rango creativo. ¿Cachá? Entonces, de alguna manera es como que te la dan en bandeja, ¿no? Para poder armar algo entretenido. Hay más libertad que el galancete, que es bastante latero y gana de pegarle un charchazo. Mi vida te quiero, te amo, te adoro. Durante 90 capítulos, una lata. ¿Te carga? Por eso somos muy pocos que hacemos un papel de malo, Álvaro. Sale, güey. Tú eres malo, pero en otro sentido, güey. Eres malo, ¿cachá? Es decir, malo. En otro sentido. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo se habla, Omar? Malo, güey. Malo es la palabra. Oye, no, si se enoja, ¿por qué cuento chiste fome? Pero es que es muy fome, güey. Oye... Oye, yo tengo súper buen humor. Dale. Es que se va a reír porque él es lindo y amoroso, entonces por hacer tu favor se va a reír de tu cagada de chistes. Tengo súper buen humor. Aprovecho. Aparte que son muy ordinarios mis chistes. Ah, no, peor, peor. Qué ordinarios. Oye, solamente recordar que el papel de Lucio lo hizo en Infiltradas. En Infiltradas, sí. Mira, esta es esa sala de enciclopedia. O estáis mirando Google, ahí estáis haciendo trampas. No, por eso. Yo sé que yo me confundo. Me confundo arte igual. Pero es que si hay hecho... Era la del ojo bonito. Ah, la que tenía los ojos así, que era súper linda ella. ¿Quién? Elvira López. ¡La Elvira López! ¡Bravo! ¿Quién se acordó? Bien. El Omar. Bien, lo googleaste, Omar. Lo que pasa es que la Vanessa siempre... Incluso Julio Mirostich una vez me dijo cuando estuvo acá casi se le quema la casa. Sí. Chucha, ¿por qué? Porque aprendió a llegar. Y se le... ¡Pah! ¿En serio? Oye, si tenemos muchos chascarros en este programa, Álvaro. Entonces Álvaro... Entonces me dijo ¿Cómo te acordáis de eso? Es que yo paso bien... Es que a mí me gustan las teleseries. Ah, mira. Este guapo flojo no hace nada de todo el día de teleseries. Pues bueno. ¿Qué tenía por mí? La cuarentena. ¿Cachai? Bueno, y ahora la estás repitiendo toda. Así que en el catástroco completo. No, pero sí. Solamente decirte una sola cosa. El otro día mi sobrina te vio en YouTube por Llorana. Sí. Y después y después vimos la circo de la Montini pero él no hablaba pascuense. Ay, cosita. ¿Qué la tiene? Mi sobrina tiene seis seis años. Cosita. Claro. No entiende el código. Oye, pero en Llorana te veía muy bueno. Con todo respeto. Con respeto. Siempre con respeto. Por Dios que te veía bueno. No, ¿cómo está la cuestión acá? No, pero reconoce que se veía bueno. Yo reconozco que tú eres actriz y es preciosa. ¿Tú cómo no vas a reconocer que un hombre se ve bueno? Yo puedo decir que amé a la Alejandra Fosalva en esa... Bueno, la Alejandra Fosalva es que ella es preciosa siempre eternamente hasta el fin de los días. Estupenda. Tiene su cuero. No tiene el después de la Alejandra. Oye, Álvaro, ¿es verdad que los besos son falsos en las teleseries? Porque hace un tiempo tuvimos a una actriz y les preguntamos acerca de los besos y dijeron no, los besos no valen. ¿Es verdad o es chiva eso? No, no valen. Yo estoy de acuerdo. No valen. No sé si son falsos. ¿Qué es lo que los hace verdadero? Habría que preguntar. Bueno, fue una ex señora tuya en una teleserie. ¿Una ex señora mía en una teleserie? Sí, la Ignacia Alaman dijo no, los besos en teleserie no valen. No valen, dijo. No, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no valen. No, no valen. ¿Por qué no valen? Porque de alguna manera es muy técnico todo, es muy frío todo, ¿cachai? Entonces tenés que estar preocupado de la cámara, de la luz, pero para este lado, pero doble un poquito la cabeza, pero ya, pero ahora por aquí, sí, acá, así, no, es imposible. Ah, entiendo. Tenés que estar muy como caliente o entusiasmado con la actriz o actor como para que algo sea como espontáneamente desde las visceras, ¿cachai? ¿Y qué pasa con los desnudos en el caso de los actores varones? Porque le preguntamos también a las mujeres, que es más complicado para las mujeres porque hay pechuga. Y además que la exponen mucho más, ¿sí? Ahora menos, pero en general la expusieron muchísimo a las mujeres, mucho, mucho. Ahora, yo también me he agradado con eso, pero a mí me gusta el femenino y estéticamente lo encuentro bellísima, pero, pero creo, a mí me incomoda muchísimo. ¿Sí? Sí, en casa de muchachos. Especialmente con grados de inhibición nomás, ¿te fijas ahí? Y por lo general, por lo general, si tú me preguntas a mí, yo creo que, salvo que sea algo muy, muy estético, yo creo que un desnudo siempre es un poco gratuito. Para mi gusto. A menos que sea algo muy estético, muy, que tenga que ver con el lenguaje, pero por lo general, yo te digo, en el 90% yo lo encuentro gratuito. Porque además para ustedes los actores como que comentaba la Ignacia y la Elvira Cristi decían que ustedes hablan muy bien de ustedes, que se portaban muy bien porque las cuidaban, trataban de taparle las pechugas, entonces también me imagino que deben estar en ese proceso que cuesta como entregar el personaje porque están en todo un tema también técnico. A ver, en el caso mío, voy a hablar de mí, o sea, es incómodo para mí, tanto como para la actriz que en ese momento tenga que ser un desnudo, ¿cachai? Porque en el fondo, obviamente, ella tampoco se siente cómoda, y uno tampoco se siente cómodo. ¿Te fijás? Y ya hay escenas como de sexo, pero encuentro que siempre nunca llegan a un rango en que yo creo que se puede hacer de muchas formas sin que tenga que ser propiamente mostrando, ¿te fijás? Entonces ahí es donde a mí me incomoda. ¿Te fijás? Yo siempre encuentro que es gratuito, pero es un tema mío, digamos, no es que yo sea mojigato tampoco, ¿cachai? Pero encuentro que para eso se pueden generar otras cosas, otro rango estético incluso, ¿cachai? Y yo creo que nunca es cómodo. Es verdad. Uy, Uy, ahora, tú tocaste un tema que, claro, el tema lo del nudo, el tema lo de eso. Bueno, ahora que me recuerdo cuando se empezó con Kenny Ruiz, la Ignacia, yo sé que está en México, no creo que vea este programa, pero es muy bueno. ¿Te voy a llamar, weón? Ahora tengo su teléfono. No, me dijo que era caguinero, así que me dijo. ¿Te gusta el caguin? ¿Te gusta el caguin? Yo me acuerdo de dos teleseries, uno fue Casa de Muñecas y la otra fue de Dónde está Elisa, que fueron dos personajes tuyos muy, pucha, que hiciste de gay. De homosexual, sí. De homosexual. Claro, hay un tema de que el tema del desnudo, el tema de una relación, sexual, que se podría decir, pero en el caso tuyo de esas dos personajes, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te preparaste? Mira, yo creo que ahí lo que uno hace es que uno cambia el objeto del deseo, nada más. Nada más. Porque obviamente, digamos, para eso son los actores y actrices, pues si no fueran capaces de representar distintos roles, mejor te va a ir para la casa. Y yo creo que en ese sentido, primero que nada, no tenés que tener prejuicios. Una. Y segundo, tenés que entregarte, digamos, a la experiencia, ya te digo, de cambiar, por ejemplo, en este caso, el objeto del deseo. Entonces, si bien yo soy una persona heterosexual, tengo que abrirme a la posibilidad de tener un acercamiento sensible sexual con alguien que sea de mi mismo sexo. Cambia ahí el switch un poco, ¿no? Eso no me transforma en nada ni tiene que ver con mi condición de nada, pero sí me hace explorar un lugar para poder construir a partir de eso. Además, tiene un contexto, ¿no? Tiene un contexto que es de historia. Entonces, no está aislado, no está escindido, digamos, del contexto que está relatando. Por lo tanto, como decía Fernando González, mi maestro, nuestro maestro, decía una gran actuación es una gran explicación. Buenísimas gracias. Lo que hace a través del rol es explicar. Me imagino que la confianza que tienes con tu pareja en todas las teleseries es importante con el actor. Muchísimo. Súper importante. No, muy importante. No siempre se da, no siempre se da. Hay personas con las que tenés más feeling que otros. Es natural, ¿no? Y eso lo hace más complejo. Pero el punto es que si tú lo ves que finalmente tú estás en un lugar de respeto profesional, todo bien. O sea, podí no ser amiga de la persona o amigo de la persona con la que está actuando, pero obviamente los dos están tratando de hacer su mejor trabajo y hay una condición de respeto digamos, mutuo por el oficio que tenemos. yo creo que de parte. Ahora te quiero decir de que dentro digamos de todos estos años que yo estuve ¿sabes qué es lo que he hecho? Sí, mucho de menos y son los equipos de trabajo. Creo que son o sea, independiente de lo que sea la tele, que sea un huevía para el dulero, ¿cachai? Egocéntrico, en fin, todas esas huevas que puede ser, ¿cachai? Creo que es un muy, muy buen ambiente de trabajo y lo digo de trabajo en equipo. Eso se ve poco, poco, poco en otra en otro ámbito de la pega. Ámbito se ve poco. Sí, todos hablan mucho respecto a los equipos de trabajo y lo entretenido que es también. Pero además que hay mucho respeto por el trabajo de cada uno. Sí, se nota que ustedes como rubro actoral tienen muy buena onda, se apoyan todos, se cuidan y eso es muy bonito. Porque finalmente los que te hacen la carrera también no eres tú, sino que también son tus pares. Claro, porque siempre es trabajo de un equipo completo, o sea, el actor por sí solo no es nada, exacto, y el guionista y todo, son tremendamente importantes. Oye Álvaro, cuando pase todo esto, ¿tu decisión de no volver a la televisión es definitiva o podrías volver? Es que por ahora no hay nada que esté como planteado como para volver a la tele. Te vimos en Juegos de Poder fue la última. Tengo que trabajar mucho rato en que eso ocurra, pero tampoco estoy ahí, digamos, tampoco estoy cerrado, te quiero decir, digamos, yo nunca digo nunca más, ¿cachai? A nada. Juegos de Poder fue tu última teleserie? ¿Perdón? Río Oscuro. No, Río Oscuro. Donde decía, tú qué gracioso, porque esa fue una teleserie donde la escena más, como la que tuvo más rating, qué sé yo, fue cuando me mataron. No sé si fue porque me mataron, pero es verdad. ¿Adivina quién lo mató? Ah, y me mató quien me tenía que matar, imagínate, fue una venganza, fue una venganza esta. ¿Quién lo mató? Julito. Julito. Es que, ¿sabéis por qué lo mató? Porque como él está vendiendo empanada y Álvaro está vendiendo pizza, entonces, para cagarle el mercado. No, y aparte, esa, oye, yo, a ver, yo no puedo entender, Álvaro. Mira, justo en ese tiempo cuando salió Río Oscuro, la serie que venía, anterior a Río Oscuro, era era bien truculenta, ¿no? Sí, yo no la vi, pero era bien truculenta, ¿no? Pacto de sangre. Buenísima, yo la vi buenísima, buenísima. Era un thriller, ¿no? Muy buena. y Río Oscuro era como la misma trama, así como acto, suspenso, acto, tema, pero me he dado cuenta que Canal 13 tiene, tiene, eh, tiene una manía de cagar, de cagar la historia de teleseries que son, que son fantásticos, porque, sinceramente, la trama es genial, es genial, o sea, o sea, yo, a ver, te voy a decir, te voy a decir bien franco, yo no me mamé pan pa ilusión, ¿cachai? Yo no me lo mamé porque no, no me llamó la atención, pero cuando son teleseries, teleseries como con harta sangre, con harta muerte, con harta, entonces, me gusta el gore, no me pudiste cagar en una teleserie como Río Oscuro. Oye, ¿sabes qué? Hay algo de lo que dice Omar que tiene razón, porque hay algunas teleseries de Canal 13 como Secretos en el Jardín, como Fuera de Control, como Pacto de Sangre, que no tuvieron altos porcentajes de rating, pero que eran tremendas producciones, eran muy buenas teleseries. Era una tremenda teleserie. Sí. Lo que pasa es que le tocó competir con teleseries que era, para gusto, mucho más masivo también. Exactamente, y algo hace Canal 13 en realidad parece que no se maneja en términos comunicacionales o publicitarios, no sé, pero que no les va como debiera haber elegido en realidad, porque son muy buenas y todas de suspenso. Te manda la flor de cagar en Canal 13 con la teleserie de esa onda. Álvaro, ¿tú habías estado en Canal 13 solo en esa oportunidad o te habías estado otras veces? Mira, un sueño cumplido de hacer check, porque yo quería, uno de mis sueños era trabajar en todos los canales de televisión. Ah, ya, te faltaba Canal 13 nomás. Te faltaba el 3, lo cumplí justo al fin. Sí, fue bonito. Y te mataron. ¿Sí? Sí, me mataron, lo bueno es que duró poco, lo bueno es que el personaje duró poco, pero que me mataron fue una muerte bien espectacular, porque era un escopetazo en la cabeza y hubo varias horas de maquillaje, era como tipo Hollywood. ¿Fue tu única muerte o había muerto en otras teleseries? Ah, ¿sabes que no me acuerdo? No, no sé. Porque el otro día, ¿te acordás? Y la Ale Wersony nos decía que ella ha muerto en un montón de teleseries, y así hacía, uy, yo me he muerto caleta a veces. Ay, yo no. Me he casado varias veces, sí, pero no, no. ¿Te has casado varias veces? Como lo mismo. Ah, bueno, sí. Oye, Álvaro, y eso que tú decías del personaje mamón, así que y todo, ¿en la vida también te carga ese personaje? ¿El cuál? ¿Perdón? ¿Qué personaje? El mamón, el galán, el que ama, el que... Es que no vivo la vida como un personaje, entonces... No, pero los personajes se basan en la realidad. No, yo creo, es que uno tiene muchos matices, pues tiene bastantes lados, de muchas caras, ¿no? Entonces no podría identificarme con uno en particular, porque depende cómo me, depende cómo me traten también. Entonces a veces es más amoroso, otra vez es menos. Omar. No, no, no estaba pensando el personaje mamón, eh, eh, no, ¿qué tal? Porque acuérdate que le ofrecimos a Francisco Celay hace un tiempo atrás que sea, que sea Omar Ferrero en mi película, en la edad mía, y Álvaro podría ser a los, a los cuarenta. Omar, entiende que hacer una película de tu vida es una guay muy fome, a nadie le interesa. ¿Va a mostrar una película de tu vida? Él quiere que hagan una película de su vida, entonces le está diciendo a todos los actores que vienen en qué parte pueden personificarlo a él en algún periodo, guay. Omar, tú eres muy fome, guay. ¿De qué se va a tratar esa película? Álvaro, inclusive, para que tú sepas, ya, ya está la banda sonora de esa película. ¿A Guerrera en un motel, guay? No, po. Oye, es que este... Una cosa, ¿qué edad tienes, Omar, tú? Treinta y... Dijimos treinta nomás. No, mentira, tiene treinta y ocho. Tengo treinta y ocho. Joven todavía. Sí, po. Pero es muy joven para hacer una película todavía, po. No, eso lo estamos escribiendo, lo estamos escribiendo. Ah, ya. Lo estamos, ¿quiénes somos todos? Lo estamos, tú solo, guay. No, pero sí, soy muy... Me escribo siempre con la persona de Warzone. Tengo muchas personalidades. Tengo muchas personalidades. Oye, Alvarito, cambiando del tema un poco. Sí, mi amor. ¿Qué te parece a ti esta nueva constitución que se va a escribir? ¿Estás confiado en este proceso? ¿Tienes fe? A ver, confiado, confiado, mira, yo creo que como todos los procesos de este tipo son bastante traumáticos, creo yo. Yo creo que no hay que sacarle el poto a la jeringa. Me preocupa que el foco esté puesto en objetivo nuevamente, que sean a mediano plazo, entendiendo que las soluciones para un país sean de carácter solamente normativos y no de carácter éticos. Creo que todavía estamos en deudísima, en deuda, 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 de una reflexión filosófica a propósito de nosotros como personas que estamos inmersos en un país con los valores que queremos de este país y con el tipo de tratamiento que le damos a esos valores nosotros como sociedad. Vuelvo a repetir, que esto ya lo dije antes, si queremos un mejor país tenemos que ser mejores personas nosotros. ¿Cómo vamos a lograr plasmar eso? Eso es lo que me preocupa, no veo a nadie conversando desde la ética, no veo a filósofos incluidos en esta pasada, creo que deberá haber algunos, seguro, pero no los veo con el espacio para poder reflexionar con respecto a cuál es el sentido de este nuevo contrato social. Eso a mí me falta. Creo que todos están poniendo el foco, mira, es como cuando el sabio te muestra la estrella y los tontos le miran el dedo. ¿Cachai? Oye, Álvaro, y tus colegas que están insertos en estos procesos para ser constituyente, ¿qué te genera a ti? Yo creo que todas las personas que quieran participar de ese proceso de manera activa lo encuentro súper valios y qué bueno que sea, y qué bueno que sea gente además que no tenga que ver directamente como con la política partidista. Es otra cuestión. Porque, como decía Slavoj Cícek, ¿lo ubican ustedes? Es un filósofo moderno de ahora. Es bien top ahora, ¿cachai? Como un rockstar. Entonces él contaba un cuento a propósito de Chile, del proceso chileno lo decía, de unos guardias que sabían que estaban robando en la fábrica, y tenían la sospecha de uno de los trabajadores que estaba robando. Entonces, cuando salía con la carretilla, le revisaba la carretilla y no tenía nada. Al otro día lo mismo, le revisaba la carretilla y no tenía nada. Y al otro día, le revisaba la carretilla y nada. Y seguían, seguían perdiéndose cosas, perdían, ¿cachai? Seguían con pérdida y seguían con robo. Entonces no entendía nada qué es lo que pasaba. Bueno, el asunto es que el hueón estaba robando carretilla. Y eso mismo puede pasar con la constitución, decía Slavoj. Yo creo que ese es el punto, ese es el peligro que tenemos. Que en base a toda esta nueva constitución, esta nueva ideario que nosotros tenemos plasmado como una nueva quimera de un nuevo país finalmente haga que nosotros perdamos el foco a lo realmente importante. ¿Te fijas? Oye, Álvaro, la cultura, algún rato atrás lo conversamos y tú plasmaste la cultura como que debiera ser un bien común. ¿Te parece que también debiera ser un derecho fundamental? Estar dentro de los derechos fundamentales. Y eso puede... Pero mira, eso por lo menos como yo lo veo, yo creo que eso se soluciona cuando tú generas el vínculo entre educación y cultura. Ese vínculo en este país está escindido. Nadie te habla desde la cultura como educación. ¿Te fijas? Porque finalmente eso es lo que te hace el patrimonio cultural de un país. Patrimonio cultural tiene que ver con la educación. Si eso no lo traspasas desde niño, es muy difícil que después te lo pelles... ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Viendo la tele? Claro, aparte que han quitado... ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Claro, aparte que han quitado hasta los ramos artísticos. ¿Y qué es lo que pasa? Tú para acceder a eso finalmente termina siendo una cosa aislada de tu día a día, de tu cotidiano, y para acceder a eso tienes que o pagar un entrada, o ir al teatro, o al ballet, y todo queda como en un rango de algo fuera de lo de uno, del quehacer cultural de uno. Y el quehacer cultural es desde que tú te subes al auto, desde que vas por las calles, ves la arquitectura de tu país, te vas por el centro y ves a los, qué sé yo, a los artistas callejeros, todo es parte de lo cultural. No está escindido. Este es un país que está, por desgracia, hasta ahora, yo lo veo muy fragmentado. Todavía no, nadie lo ha escuchado poder como conciliar y organizar toda esa fragmentación en una manera de verlo de manera ética culturalmente hablando. ¿Sí? ¿Me explico? Perfectamente, perfectamente. ¿Y a ti nunca te tincó participar en este proceso como un candidato constituyente? No, a mí no me interesa. No, mis opiniones me las reservo para mí y para la gente cercana. Entiendo. Oye, dime a Mar. Hay que, por ahí estuve saliendo algo de Álvaro. A ver. Me da miedo. A mí también. Los dos practicamos un arte marcial el taekwondo. ¿En serio? ¿Eres taekwondista? No, tú practicas taekwondo y yo practico taekwondo. Bueno, estás muy cercano, ¿eh? Sí, un homenaje. Omar, estás despedido. Estás despedido. Hasta acá ha llegado tu participación los días sábados en Nacional de Rafa. Qué malo, weón. Pero, ¿cómo tan fome? ¿Cómo lo hacís? Pero, ¿es un homenaje a Ricardo Meruana? Aparte, el Álvaro se rió, po. Es que Álvaro era amoroso, se va a reír, porque yo creo que es un tema de compasión detrás de todo esto. No, 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 si hubiera buena talla. De hecho, es gracioso porque cuando yo decía, yo era chico, en todo caso, esto fue hace muchos años atrás, yo era chico y era seleccionado nacional, entonces me creía la raja en esa época. Pero era chico, tenía 15 años, ¿cachai? Entonces decía, oye, no, es que este huevo practica artes marciales. ¿Y qué practica? Taiwondo. Y todos los huevos de guajaja en Taiwondo, guajaja. Entonces, nunca, al final, nunca inspire el respeto. ¿Te fijáis? Nunca. Oye, Álvaro, y hablando de creerse la raja cuando es chico, ¿cómo se vive con el ego? Porque tú has sido conocido siempre, en el fondo. Toda la vida has sido conocido. No, antes me conocía menos, ahora me conozco más. No, pero no tú a ti mismo, pues, Alvarito, me refiero a la gente que te conoce. Mira, no sé, si yo sé, pero salir, porque tú debes ser súper genio, me imagino salir a, no sé, a comprar a la esquina, al supermercado, y que toda la gente te mire, te conozca. Debe ser, no sé, yo, pero es bonito. Depende cómo tú lo vivas. ¿Sabes qué pasa? Que yo eso lo solucioné hace muchos años atrás. A ver, yo creo que tengo que explicar algunas cosas. También tiene que ver con la educación que uno tiene. ¿Te fijáis? Mis padres siempre inculcaron mucho el hecho de que uno estuviera mucho en el centro de lo que uno es, ¿no? No siendo una persona que tenga que estar aparentando nada. ¿Te fijáis? Y las cosas se tienen que ganar con esfuerzo, en fin, con estudio, en fin, ese es como era un poco los principios de esta familia que era bastante conservadora también. Entonces, la experiencia al principio, cuando era era una cosa tremenda que era casi como sentirse como un rockstar, ¿te fijáis? Era que yo entendí, digamos, el proceso fue que yo capté que la gente no me estaba viendo a mí. Estaba viendo una imagen que yo plasmaba a través de el canal que fuera audiovisual, pero que no era yo. O sea, ellos estaban viendo una imagen, una proyección. Estaban viendo una proyección mía. Lo cual, claro, entendía yo que ellos se estaban relacionando con la proyección mía a través de esa imagen, pero no de mí. Yo creo que cuando tú logras entender esa frontera, no deberías confundirte tanto. Yo seguía hasta el día de hoy, sigo yendo a comprar el pan a los mismos lugares, sigo yendo a la feria, sigo conversando con la gente. Me encanta, a propósito que me encanta, porque tengo una posibilidad, yo creo que ahí sí lo he aprovechado mucho, la posibilidad de conocer gente y de acercarme a la gente que de otra manera a lo mejor no habría podido porque la gente en general es mucho más tímida. Yo también soy tímido, soy súper tímido. No, yo soy súper tímido. ¿En serio? Súper tímido. Entonces, cuando la gente se acerca, se te acerca con mucho cariño. Y incluso con muchas a veces inquietud. E incluso la gente que te tira como la talla, así, oye, igual en ellos yo entiendo que le está pasando algo conmigo. ¿Te fijáis? Pero siempre en buena onda, po. Es que la buena onda va a depender de cómo yo también lo reciba y cómo también lo devuelva. ¿Te fijas? O sea, nunca tú volviste loco con la fama, con el éxito, todo con la vida. Yo fui súper entretenido, lo viví tal cual como era, pero yo sabía que era algo que obviamente como un valor agregado, no formaba parte de mí como persona, ¿cachai? Tal vez porque no sé, que se criado con chino desde chico, entonces tenían también otra visión de la, otra, otra cosmovisión de lo que es ser humano, de la reflexión con respecto a tu que hacer, ¿cachai? Oye, Alverito, y en el tema de las relaciones de pareja, no puedo dejar de preguntarte eso, con las mujeres, allá. No, no, de broma. No, el hecho de... No, eso sí que lo... El hecho de tener como así, como esto, a todas las minas disponibles, en el fondo, yo no me imagino como eso. ¿Qué es el chico que sea así? No, no tú, no porque tú seas así, sino que porque tú eres tu pez, en domino, entonces todas las minas, ay, Álvaro Morales, la weá, entonces... Te lo agradezco, te lo agradezco, pero... ¿Cómo no? Eso me da mucha vergüenza, eso es la verdad. Pero lo has vivido toda la vida, po. Puta, es que no sé qué decirte al respecto. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo soy el menor, soy bien raro, por eso te digo, estoy lleno de cosas raras. Soy el menor de tres hermanas mayores, y de una mamá bastante como gravitante, ¿te fijás? Entonces, yo siempre viví en un matriarcado, mis hermanas mayores son bastante más mayores que yo, ¿te fijás? Entonces, el femenino pesa mucho en mi historia de vida, por lo tanto, mi relación con las mujeres siempre fue cercana. Nunca fue un tema. ¿Te fijás? Entonces me cuesta ver cómo el galán, la... No, porque para mí siempre me surgió más o menos fácil, porque mi relación con las mujeres era muy directa, muy fácil, porque conozco algunos códigos, ¿te fijás? O sea, tú eres más de relaciones largas, más estables. He tenido de todo. Ya, ya. He tenido relaciones largas, 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 profundas, y otras un poco más superficiales también, otras que han durado más, pero todas tienen su valor en sí, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, porque hay otros colegas tuyos que hemos conversado acá que, claro, no, yo viví la época de la locura y que han sido experiencias distintas, digamos, porque debe ser difícil. Yo viví, la disfruté, ¿cachai? Pero también estuve emparejado, también he pololeado, es más largo, otras veces más corto, otras veces cosas de de afer, nomás algunos afer, ¿cachai? Que se dan, no sé, por un fin de semana. Un tachangou. Un tachangou, en fin, ha habido de todo, ¿cachai? Pero todo desde un lugar bastante amable y rico, ¿cachai? Qué buena. ¿Qué más? No, una cosa loca, ¿cómo se dice por ahí? Una cosa loca. Una cosita loca. Una cosita loca, va a ser. No, yo no tengo ningún prejuicio con eso. No, sí está bien. Oye, solamente para el Álvaro, para que tú sepas, hizo de cuatro veces de malo. ¿Cuatro? Ya, pero eso lo está leyendo en Google. No, no, Lucio, Martín, cosas más de los pincheiras, en Romané, no me acuerdo en este momento el personaje, y de Ángel Malo. Ángel Malo. Ángel Malo, ah, y Ángel Negro. Sí, toda la razón. En Romané, no me acuerdo qué hacía de malo. Lo que pasa es que en Romané, él no era, no era jifano. No era jifano, claro. Él era, él era un pescador. Ya. Que hacía, que hacía negocio con Drago. Exacto. ¿Y qué era Drago? Medio mafioso. Claro, que era Drago. Oye, que ha sido entretenido hacer esas teleseries con culturas distintas, con idiomas diferentes, con, debe ha sido súper entretenido. Súper entretenido. Porque además te tocaba viajar, ¿cachai? Entonces tiene esta gracia de la itinerancia. Y se quedaban allá toda la época de la grabación. No, no, o sea, volvíamos porque después los setes estaban en Santiago, pero el régimen era, por ejemplo, una semana allá o dos semanas allá y dos semanas acá. En Isla de Pascua íbamos por dos semanas, ¿cachai? Qué entretenido. Yo por lo menos, Álvaro, yo te puedo contar que cuando estuvo Alessandra Guarzoni por acá yo le dije que mi mayor sueño era hablar romané con ella porque a ella le salía una lengua más bella y no era chiste. Y entonces lo único que le dije es zarzán y él dijo zarzán y con eso cumplí mis sueños. Oye, ¿qué significa zarzán? ¿Ah? ¿Qué significa zarzán? Te cagaron, no tenía idea, bueno. No, zarzán, como diciendo buenos días. Ah, ¿sí? Ah, no, no tengo idea. Zarzán, como diciendo buenos días, buenas noches. Yo no era gitano, hubo. Ah, claro. No, pero acuérdate que tú quisiste tener un maruño con la esposa de Rai, Mercadae. Ah, ¿verdad? Sí, verdad, tenía razón. Uy, qué gallo se pasó, ¿cómo se acuerda de todo? Ahí, pero la blanca le win. Con la blanca, claro. Es que, claro, era un personaje bien, no era muy... Me falta un poco. No, pero es que además que era un personaje que era un poco, tenía un poco de violencia familiar. Familiar. Oye, Álvaro, ¿qué personaje te falta? ¿Qué te gustaría? Así como un pendiente. Escucha, no creo que lo tenga algo pendiente, pero si tú me preguntáis quién sería entretenido, nunca hice de cura, por ejemplo. Mira, verdad, nunca hiciste de cura. Cura, distinto, ¿no? Y un personaje así como el que hizo Alfredo Castro en Tengo Miedo Torero, ¿te gustaría? Sí, pues buenos personajes. Qué bueno. Buenos personajes. Qué entretenido. Sí. Ahora, lo que pasa es, claro, el teatro ahí tiene un espectro más amplio de poder construir. Chiquillos, estamos llegando al fin. Ay, qué pena. Hoy se pasó volando, pero volando, volando a la hora. Qué entretenido conversar contigo, Álvaro, escucharte. eres un tipo... Creo que para el público también. Sí, sencillo. Han escrito un montón. ¿En serio? No podemos leer siempre los comentarios porque no alcanzamos, es muy corto el tiempo, pero la gente está muy contenta de verte. Ha sido un agrado conocerte, eres un hombre humilde, sencillo, simpático, inteligente, hemos aprendido harto contigo. te queremos mucho y te admiramos un montón. Así que te devuelvo a dar las gracias por haber aceptado esta invitación y te deseo lo mejor, lo mejor en este nuevo arte culinario, del cual envidio porque a mí me carga cocinar, así que me hubiera encantado que me gustara, pero te deseo lo mejor. Lo bueno de las materias primas es que no trata a todos por igual. Muy buena frase, muy linda. Omarcito, me despido de ti, hasta el próximo sábado. Cuídense, cuídense. A mí fue genial conocer a Raimundo, a Martín Ortusa. Voy a terminar esquizofrénico después de esta entrevista. Oye, yo cacho. No es bipolar, es multipolar. Sí, Raimundo, cuando abría sus alas en su cupira. Este vive dentro de los personajes. ¿Tú quisiste ser actor, Omar Ferrero? ¿Ah? ¿Te hubiera gustado? ¿Alguna vez quisiste ser actor? No sé, es que yo me hubiera sido más cercano como el Cantinflas chileno, porque a mí se me enrea mucho el choclero. Pero ahí tenía un buen personaje, po. Sí, po. Imagínate ser un Cantinflas. Para que tú sepas, Álvaro, y con esto también terminamos, para que tú sepas, Cantinflas es el mejor político que existió. Ah, sí, pues. Sí, sí, pues. Sí, pues. Y de hecho, en México era muy cotizado por eso. Sí. O sea, tenía bastante poder. Claro. Y aparte, y aparte se reía del Cosa Más del Servicio Público. Cuando uno tiraba a talla, en el patrullero 777, habló de la delincuencia, todos se reían porque hablaban, pero si uno ve que el transcurso y su discurso eran cosas que estaban pasando en este momento. Sí. Porque tú sabés que Chaplin los miraba mucho. Sí. Ya chicos, besitos, que me vaya increíble. No les quito más tiempo. Ya. Oye, los quiero mucho, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la ciudad de Viña, Valparaíso, a toda la Quinta Región, qué rico estar con ustedes y ya nos podremos abrazar. Sí, Ya pues. Un beso. Cuidarse nomás. Chao a todos, cuídense. Chao a todos.